El Evangelio según San Mateo Mientras Jesús hablaba, se acercó un jefe de los judíos que se arrodilló ante él y le dijo Mi hija acaba de morir, pero ven tú y pon tu mano sobre ella y vivirá Jesús se levantó y lo siguió con sus discípulos Entre tanto, una mujer que sufría flujos de sangre desde hacía doce años Se le acercó por detrás y le tocó la orla del manto pensando que con sólo tocarle el manto se curaría Jesús se volvió y al verla le dijo Ánimo hija, tu fe te ha salvado Y en aquel momento quedó curada la mujer Jesús llegó a la casa de aquel jefe Y al ver a los flautistas y el alboroto de la gente dijo Retírense, la niña no está muerta, está dormida Se reían de él Cuando echaron a la gente, entró él Cogió a la niña de la mano y ella se levantó La noticia se divulgó por toda aquella comarca Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús Ciertamente el Señor Jesús es el Señor de la vida El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Aquí vemos la acción del Espíritu Santo Señor y Dador de vida Pero quisiera hoy predicarte sobre esta situación Mi predica va más a mis hermanos que no son católicos Es decir, ni católicos ortodoxos, ni católicos romanos Pero inclusive a los católicos romanos Y también A tantos hermanos míos, nuestros Que son de alguna manera cristianos ¿Qué pasaría si pudieras tocar al Señor hoy? Si estás enfermo, si estás triste, si tienes una necesidad Y lo pudieras tocar hoy ¿Qué pasaría? Y es que lo podemos tocar Claro que lo podemos tocar Hoy En su cuerpo, en su sangre Y no solo tocar, sino alimentarnos de Él Y aquí hay un tremendo abismo Entre esta ideología que se ha creado Porque La fe no es ideología De ninguna manera No es una creencia que yo tenga en mi cabeza Que yo me imagine Eso no es la fe Como predican muchos pobres Que no han tenido una experiencia Verdadera del Señor La fe es una fidelidad a alguien Alguien que escribimos con A mayúscula Porque no es igual a nosotros Aunque se encarnó No es igual a nosotros Él es verdadero Dios Y como verdadero Dios Tan solo hace falta Que nos acerquemos y lo toquemos Para quedar sanados de cualquier impureza Pero necesitamos querer tocarlo ¿Cuántas veces Yo he escuchado y yo mismo me había dicho Hace años Qué hermoso sería haber vivido en ese momento Haber visto al Señor con nuestros ojos Haberlo tocado Y ahora ya no está ¿Cómo no está? ¿Cómo no está? En la iglesia ortodoxa Tenemos una costumbre hermosísima Sale el presbítero Con los dones En un momento de la divina liturgia Con El copón con la carne Y el cáliz de la sangre Sale a caminar En el pequeño templo Que siempre son Salvo secciones muy hermosas Las catedrales Pero en los pequeños templos ortodoxos Y la gente toca El manto Del presbítero Lo toca con fe Pero En la iglesia ortodoxa Y en la iglesia romana Puedes alimentarte del cuerpo Del Señor Del cuerpo del Señor La iglesia ortodoxa Del cuerpo y la sangre del Señor Siempre Si podemos tocar al Señor ¿Qué te hace falta entonces? Te falta que cambies Tu forma de pensar Que pases De esta parte Simplemente De un es como Como nuestros hermanos Protestantes Que hacen su cena Pero toman pan O galletas O lo que sea Porque no mantienen Son rebeldes No quieren Mantener las costumbres Y por eso Han perdido la sucesión apostólica Tienen la palabra Sí, pero no tienen El cuerpo y la sangre Y no tienen La verdadera comunión No tienen Los verdaderos sacramentos Salvo Algunos Que todavía Bautizan en el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Pero Queda Un bautismo Desde el punto de vista Ortodoxo A medias Porque no han recibido Realmente Todo aquello Que conlleva Que es muy hermoso De esto Tengo que hablarles más Bastante más Pero Baste hoy Con decir ¿Qué pasaría Si pudieras tocar A Dios Hoy? Búscalo Pídele al Señor Que ilumine tu corazón Valga La pena repetir Esta hermosísima oración Señor Jesús Ten misericordia De mí Que soy un pecador Ilumina Mis tinieblas Llévame Hacia la luz Y te lo digo A ti Querido hermano Cristiano Predicador Y te lo digo A ti También Querido hermano En el presbiterio Romano Te lo digo A ti Que todavía No crees Realmente Ni tienes confianza Que esté el cuerpo Y la sangre Del Señor En serio Que Dios Nos ilumine A todos Que Dios Fortalezca Mi fe También Que yo Tampoco Hace Una semana Me decía Una cierta Autoridad Romana Que yo Me proclamo Como mejor Que los demás Y a ustedes Si ven Estos videos Estos varios años Se darán cuenta Que Que no Tan solo Soy un pecador Sinceramente Cuando me pongo A pensar En eso No entiendo Como a pecador Tan miserable Dios Le ha llamado A hacer esto Pero Y sin embargo Dios Que en su infinita Misericordia Me llama Y me da En los medios Para servirle A él A través De ustedes Él Nos llene De bendiciones A todos Tampoco 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 Gracias.